Alemania es un equipo organizado y eficiente. Su gran desarrollo en filosofía y la increíble precisión de sus autos le dan al equipo velocidad, disciplina y burro. ¡Que fue el momento más esperado! ¡Argentina se enfrenta hoy al tricanteón del mundo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Feliz cumpleaños, Paka Paka! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 Gracias.